Música Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendidos Con todos los pibes, caballando en los pasillos Dejamos al barrio, prendidos No me la conteste el primero, tan domino Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendidos Con todos los pibes, caballando en los pasillos Dejamos al barrio, prendidos No me la conteste el pibes, ya nacidos ¡Gumia! ¡Suscríbete! ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! Cuidado a la buena ¡Gumia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es hallar una persona que sea de corazón vamos a utilizar las palabras que una vez usted nos dijo allá en la plaza que la humildad hace grande a la persona y eso es cierto, yo creo que cuando usted es grande es por ser humilde acuérdense que a la gente que es altiva pues Dios hasta la mira de lejos y Freddy que nos puede decir como te sientes tú en este momento que ve que mucha gente ha venido a apoyarte en tu cumpleaños porque yo nunca había visto tanta gente solo para las fiestas patronales honestamente pues la verdad hola a todos amigos y amigas de Zacatecoluca y el Departamento de la Paz y el mundo entero es para mi la verdad una oportunidad muy bonita para seguirme dando a conocer como persona, como joven muy entusiasmado la verdad agradecerle a todos los jóvenes a todas las familias que se han hecho presentes esta noche a celebrar conmigo a festejar, agradecerle a Danira Berrios claro, la TikToker Internacional por haber aceptado también al momento de venir a celebrar conmigo así es que vamos a seguir celebrando y no solo este año, más años también y gracias a Dios y a los patrocinadores y vamos a seguir si esta vez fue así nada más algo pequeño se imagina el próximo año como va a ser vamos a reventar con todo que se caigan las tejas que se caigan las tejas de la casa exacto y doña Danira la verdad que como ve usted esta gente que también la conoce el cariño de la gente ya ahí vamos a ver si la dejan pasar ya vamos a ver a la descuenta de seguridad para que le vaya ya Freddy ya le tiene ahí todo ya está todo preparado la parte triunfalva cuando usted va a entrar con él porque él nos dijo ella va a ser mi camelán y él se siente pues orgulloso de ser su amigo y usted pues como decía anteriormente se siente orgullosa de venir a este lugar así que como viroleño le damos la bienvenida y un aplauso para doña Danira así que ahí estamos gracias así recibimos a Yanira Berrillos excelente gracias gracias un gran aplauso buenos aplausos a Danica Luna hola hola amigos buenas noches a todos quiero primeramente darle gracias a Dios por darme un año más de vida a los patrocinadores de este evento y a ustedes por estar aquí presentes dispuestos a bailar y a chupar ¿o no? bueno como todos ya saben ¿verdad? invitada especial Yanira Berrillos la famosa y una gente y su bóker internacional ¿verdad? así es que un fuerte aplauso para Yanira vamos a ver nos quiere dar unas palabras para el público todos aquí ¿verdad? hola mi corazón de bello ¿cuánto corazón de bello tengo para ti? muchas gracias gracias la verdad me siento muy agradecida como me ha tenido gracias por apoyar a mi amigo Freddy es un cumpleaños que no me gusta con la presencia de verdad y me ayuda a cantar a los monitas cantémosle y en mi amor buenas tiamine a los monitas te ha encantado viene la risa a los monitas ellos en la casa vamos tan mit bueno no ลga bueno Bueno, no tengo palabras de verdad para agradecerles a todos y a todas, Zacateco Luca y el Departamento de la Paz y el mundo entero por tanto apoyo, ¿verdad? Así que vamos a seguir a la lucha y a seguir bailando. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Una vez más Hombre, vamos a demostrarle a las mujeres Que nosotros ya salimos de la edad de piedra Que ya no andamos solos con el garrote en la mano Que ya sabemos lavar Blanchar Cocinar Y los hijos que pegamos son chelitos y sarcos A huevo que los niños chelitos caen bien Venga, son hombres Para abajo, para abajo, para abajo Los hombres, para abajo Mucha ropa, mucha ropa Los hombres, mucha ropa Mucha ropa, mucha ropa Volante la camisa, ¡allá! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.